Mi maestra, ¿tú qué? ¿tú no hiciste nada? ¿Pero por qué sosia? ¿Caminico? ¿Sosia es una cosa? ¿Sosia es porque compartimos una cosa que no te puedo decir? ¿Caminico? Bueno, es decir que es socialismo puro, muy bien. No, este, yo estoy, la verdad, muy honrada de que me hayan invitado a esta maravilla. Me tocó ver París y me fascinó, me fascinó mi profesor. Ahora que no se puede viajar, porque la gente que viajamos, de repente es una de las cosas más difíciles de hacer en este momento, porque cada tercer día tienes que hacerte pruebas, COVID es muy difícil en este momento viajar. Traer China aquí a México, traer un poquito de su comida, de sus gustos, de la historia y de sus hermosísimos lugares que todavía no tengo, el placer de conocer, pero algún día, algún día me das. Entonces, pues, bienvenidos, este, y espero que les haya gustado, porque a mí ya le dejo a probar algunas cositas deliciosas. ¿Alguna pregunta que tengan? Nada. Bueno, pues, con la cultura que tiene EL tope estar muy chica. ¿Cómo estás, Susana? Bueno, yo he tenido el gusto de visitarlo, alguna vez intentamos hacerlo y se echaron para atrás las socias que íbamos a ir, pero yo creo que uno de mis sueños en la vida es conocer la humanidad, es el monumento al poder, porque es eso, y además la protección de haber hecho algo así, a mí me impacta completamente el ser humano, cómo logra hacer cosas maravillosas y también cómo se tiene que protegerlo, cómo se hizo para protección, entonces pues ojalá algún día, ojalá algún día tenga la oportunidad de ir, eso espero. Pero mientras tanto lo podemos hacer aquí, eso es una maravilla. Buenas tardes, bueno, yo quisiera saber, a partir de qué edad pueden venir las personas, los costos, cuánto tiempo va a estar, y si después vamos a poder ver otros países. Sí, muchas gracias por venir a INSPARC antes que nada, tenemos ahorita como saben el show de París y este de China, el de China lo quisimos hacer porque es un país que es la segunda economía más grande del mundo, es el país con más habitantes del mundo, y tiene el segundo territorio más grande del mundo, y tiene una influencia política y económica enorme en estos móviles. Quisimos hacer China, acercarlo a todos, como le preguntaban a Susana, para qué viajar, cuándo viajar. Yo creo que el ideal, y por eso se diseñaron estos tours, fue para vivirlos aquí de una manera inmersiva. Inmersiva porque ven ustedes la realidad virtual, como el video que ustedes vieron, tenemos cuatro videos diferentes. Tenemos videos donde Yalé y Mario nos explican qué es lo que está pasando en los lugares más representativos de China. Es un tour de dos horas, cuesta 550 pesos y 1100 pesos con la comida, y lo queremos dejar indefinidamente, pero va a estar alternando con París. Algunos días vamos a tener China, algunos días París. Que París está increíble, no sé si ya lo vio alguien, está padre, sí. Hola, buenas tardes Susi, buenas tardes, buenas tardes. Roberto hablando de la literatura informativa. Susi, quizá ver nada más, dentro de toda esta filosofía de China, los valores, organización, paz, disciplina, cuántas cosas has sido proyectado como persona y como profesional, a cuáles son las que has desarrollado más. A ver, Juan, yo creo que una de las cosas es la cultura, la cultura que tienen en las tradiciones. Yo creo que son muy duros, socialmente hablando, y a la mujer la tratan de una forma que no nos gusta tanto, perdón que lo diga, pero yo creo que la cultura es maravillosa, es ancestral, y yo creo que meterse en la cultura de China, es entender un poco a los chinos. Todo el mundo dice, si quieren comer el mundo, pues esto es una noticia, ya se lo comieron. O sea, todo es mi chan, hasta yo, no sé dónde traigo el mundo. Pero sí, todo es así, como yo que acabo de regresar de un viaje, es una cosa impresionante, porque además lo hacen muy bien, lo maquilan muy bien, la mayoría de las veces. Es realmente increíble las cosas que están haciendo en China. Entonces es impresionante cómo se organizan, y además cómo quieren a su país, que eso yo creo que es un gran ejemplo. Cómo quieren, cómo se organizan entre todos para hacer de eso un gran poder. Eso es impresionante. Para los organizadores, ante esta contingencia, han proyectado llevar este espectáculo al medio de la República. Si hay algunas promociones, también si va con Susi, como coordinador, a cantar. Sí, mira, antes de que Dispactors París, sucede en China, y este aún no está proyectado con el que sucede en China, aquí tenemos obviamente el nivel de seguridad, hay un grupo limitado, normalmente en el lugar cambian 400 personas, pero Dispactors China está limitado a 50 personas, todo está hecho con un nivel de seguridad, los grupos que se forman son muy pequeños. Así que, Dispactors China no está destinado ahorita para salir de la Argentina, pero si tenemos distancciones de París y de promociones, pues en los últimos dos pueblos de internet tenemos dos pueblos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde están? Hola, perdón. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias también a los de nuestros favor. Muchas gracias con ustedes, y felicidad sobre esta pregunta, está muy bonita. Para ti, su superior pregunta, ¿cómo es la invitación y los herramientas con Instapark para que tú puedas estar parte de este gran proyecto? Probablemente la vamos a escuchar para el futuro, es un momento muy inteligente, y vamos a ver el tiempo para más, pero ¿cómo es el herramienta con Instapark para que tú se ha estado en esta? ¿Es para que tú puedas estar en el proyecto? Bueno, primero, yo tengo una gran amiga, que también se llama Susana, que su sueño en la vida era conocer París. Entonces, me puse de acuerdo con la habilidad de hoy, que es uno de los productores de esto, y le dije, oye, quiero llevar a mi amiga a conocer París, porque le pasó lo mismo que yo, tenía programado hacer París el año pasado, le cancelaron, y desde que llegamos aquí, empezó a llorar, y me dijo, es que, increíble, y luego, cuando se puso los lentes, y se dio cuenta de hasta dónde podía ver, ¿no?, porque parece que estás ahí vendido, y eso es realmente increíble. Y luego le dio el escenario, porque nosotros pedimos toda la experiencia. Y fue increíble, porque viajé con mi amiga a París, y eso fue realmente padre. Cuando me dijeron, ¿quieres hacer China?, le dije, ay, qué difícil, porque ¿cómo voy a pronunciar? ¿Cómo voy a pronunciar? ¿Cuánto nos trabamos? ¿Por qué? ¿Qué? Yo soy muy bien, que me decía, pero no soy China, yo no voy a hacer Tintín, y yo, ¿tú me vas a hacer Tintín? No, tú no vas a, y yo, ching, años nos tardamos en hacerlo, porque es muy difícil, y luego de repente es como un mural, y realmente fue difícil grabarlo, pero nos divertimos muchísimo, la verdad, haciéndolo. Y bueno, fue también conocer un poco más. Y yo les quería comentar, siempre que viajo, cuando vamos a viajar, cualquier país que sea, siempre contratamos a una historiadora para que nos diga, y mis hijos pues se la tienen que chutar, y mis amigos también. Y una clase de una historiadora cuesta menos que venir aquí. Entonces, a mí sí me gustaría que entendieran eso, que es como estar en un lugar y transportarte a ese país. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con traer a los niños, yo creo que es un gran momento como para que traer a un niño, y que además aprenda, y que además coma, y que además saboree las cosas diferentes de otra comunidad. Porque si no me gusta, no sé, qué increíble que a la hora de viajar ya sepan todo esto. Eso es cuando uno viaja y dice, ah, ya claro, eso fue lo que pasó en esta época. Y eso es muy padre, entender un poco antes la pintura de cada país. Gracias. Cualquier pregunta tiene que ser por aquí, porque por tan a distancia no podemos amontonar. Sobre el tipo es lo que quieran preguntar por aquí. Nadie. Oigan, en tu niños. Oigan, en tu niños. Oigan, en tu niños. Oigan, en tu niños, oigan, en tu niños. Oigan, en tu niños, oigan, en tu niños, oigan. En tu niños, oigan, en tu niños, oigan. Pero claro, en tu niños, te lo están muy felices. Hola a todos. Pues, este, primero les quiero dar una gran gracias a ustedes que están aquí acompañándonos, este, con mi líder, Susana. Este, y además, oye, además hay que contar que tú y yo nos encontramos antes de hacer este trabajo en el aeropuerto. ¿De acuerdo? Sí, es que no sé, Dios me mandó esta, no sé, coincidencia de que antes de que empezamos este proyecto, o sea, le encontré a Susana en el aeropuerto. ¿La clica? Ah, ah, platicábamos y saludábamos y, ah. Ah, ah, ah. Sí, la verdad. Para un superfan es, no sé, gran condom para mí, la verdad. Muchas gracias, Susana. Gracias. Y, pues, no sé, pero, ah, pasito. Es super bonito, divino contigo y, ah, muchas gracias. Este, pues, no sé, es que yo, tengo aquí, o sea, una amiga me presentó, de que hoy voy a entrar, no sé, en China y yo daba duda de que, pues aquí se sucede, ¿no? Y luego, pues es como, por toda la pandemia no podemos viajar y todo, pero es lo que queremos enseñar a todos el público, que cómo es China, qué maravilla es China, por eso aquí estoy. Yo nací en China, creí en China también, y últimamente aquí está en México, o sea, como medio vittana, así podemos decir, pero la verdad, amo mucho a mi país, y la cultura, y la comida y todo, y pues quiero traernos lo real de China. Por eso aquí estoy, y aquí estamos todos. Gracias. Gracias. Muy bien, pues los bolitos ya están a la beta, a partir de semana, infan.com.mx, en las portales que les entregamos, en Reskin. De cualquier manera, si no entienden alguna duda, escríbale a Hugo o a Elena, y salimos esperándolos. Y, pues para cerrar, hay un problema en chino, ¿verdad, Lu? Ah, amigos, sí. Este, cuando allá decimos, que es acá, cuando una reunión fue especial, no nos despedimos, porque sabemos que nos volveremos a encontrar. Gracias. Gracias por venir. Les esperamos un gran regreso a la Ciudad de México, y la verdad, mi amigo y yo, nos queremos ver otra vez de aquí. Entonces, así que, pues, regreso pronto, y aquí los esperamos. Hasta pronto. Gracias.